Tras los desmanes ocurridos el domingo pasado, en donde la hinchada de la América protagonizó disturbios, invasión del campo de juego y la destrucción de silletería y baterías sanitarias, el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, determinó no prestar el escenario para realizar partidos en horas de la noche. Que no permitimos que se hagan partidos de fútbol de campeonato ordinario en sábados y domingos en horas de la noche. Tradicionalmente los partidos se tienen que hacer en horas de la tarde y no vemos ninguna razón para que se pasen a las horas de la noche. El día de acaso de la noche estaba casi que telegrafiado, gente que sale a las 12 de la noche, cuando el transporte público es mucho más reducido, tiene mil riesgos y problemas. De modo que eso ya es una decisión ya aceptada por la de mayor. La administración municipal aplicará la póliza de cumplimiento a la América de Cali para que respondan por los daños ocasionados en el Pascual Guerrero. Los otros daños se están evaluando en las sillas y en una puerta. De todas formas, los daños serán cubiertos bien directamente por la América o por la póliza que tiene garantía de seguridad. Esa parte está resuelta. Lo que sí es muy grave es que esas cosas ocurran. Es absolutamente inaceptable que en la capital deportiva de América esos desmanes ocurran. De acuerdo con la alcaldía, a la tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero no se permitirá el ingreso de miembros de la Barra Brava del equipo Escarlata durante 15 fechas y se volverá a implementar controles de alcoholemia y detectores de metales, medidas que inexplicablemente no estaban siendo utilizadas en el estadio.